Y en mi caso llegar a esta institución pues es un compromiso como te digo muy muy grande por lo mismo de que llego a un equipo prácticamente formado donde no es nada fácil ganarte un lugar porque la competencia es desde el que llega más temprano hasta el que se va más tarde entonces creo que es un buen reto. A mí en lo personal me gustan las cosas difíciles y creo que es una de ellas el estar en este equipo. Pues el debut fue algo tranquilo, me sentía muy tranquilo del juego pero responsable de que tenía que demostrar a lo que venía a lo que vengo, a lo que vengo a aportar, a sumar al equipo. Es una persona a la que no es mi posición nada pero le aprendo mucho cada día desde como te digo el que tanto los profes, cuerpo técnico como jugadores el que llega temprano no es que llega y se sienta y a ver qué pasa si no llega y ya están haciendo algo, trabajan, hacen videos entonces todo eso tanto como jugador como persona yo le aprendo mucho. Aportar lo que más pueda al equipo jugando, en banca, en tribuna, como yo pueda pero creo que esta institución se merece mucho y pues calificar y en liguilla pues ya será pues otra cosa porque ya es como otro torneo diferente. En Pumas llegué por una visoría igual rara, yo seguía ahí en esta escuelita que te digo y un profesor de Pumas vivía cerca de ahí y se fue así a dar una vuelta nada más así y nos escogió a dos, nos dijo, bueno habló con nuestras mamás y dijo así de como ven hay una posibilidad de que vayan a Pumas y todo pero en ese entonces la categoría más chica de Pumas era de 10 años y yo tenía 9 y pues ya me dijo no pues deja ver si se puede y te quedas con los de un año más grande y si fuimos a hacer pruebas y todo y como a las dos semanas yo me quedé con un año más grande de mi categoría a los 9 años llegué a Pumas. Mi profe uno de los que más me ha marcado es Raúl Alpizar que ahorita está de auxiliar de David Patiño, Mario Arteaga, Califas, Raúl Gutiérrez del Potro que no estuve en selección y ellos han sido como que los que más me han, ah David Patiño también en Pumas lo tuve en la sub 20 y fueron técnicos que me enseñaron mucho, yo llegué a la sub 17, pude ir al premundial en Panamá y ahí me fue muy bien, jugué mucho, creo que en la final no sé si fue autogol que lo marcaron o yo metí el gol porque fue como olímpico y ya después de ahí seguimos el proceso y fui al mundial de Dubái de 2013 que pues nos fue bien pero si hubiéramos querido como el campeonato que nos quedamos a nada después en la sub 20 también llegué a ir y igual estuve todo el proceso, fui al premundial y de ahí regresé y tuve como lesiones y ya no pudiera ir al mundial soy una persona muy como que centrada a mi pensar y en México hay mucho talento, mucho, mucho, mucho que se llega a estancar, se llega a perder también por la mentalidad de cada uno pero creo que con esta regla hay más oportunidad de ir llevando a jugadores de básicas con un como proyecto más corto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!